Llevo días preguntándome por qué sigo cruzándome con hombres como tú En luz de las mujeres bandoleras que le pasan a los bebés como tú Pero hay algo que me intriga y me hace olvidar lo que apuntó del amor Tu sonrisa me cree que la lina me domina y me hace perder el control Vámonos, llévame a desplazar Que quiero conocer este nuevo lugar Porque yo busco un hombre Un amor exítico, un amor exítico Yo quiero un amor exítico, un amor exítico Yo quiero un amor exítico, un amor exítico Yo quiero un amor exítico, un amor exítico Alejandra No hay duda alguna que te sirva, si tú hablas de que hoy me encuentro frente a mí Fueron tantas noches que no tengo en mente con la fantasía que hoy se ha vuelto realidad Mi enseñamiento y mi alma quiero conocerlo, pero no sé cómo ni decir tu nombre No hay duda alguna que te sirva, si tú hablas de que hoy me encuentro No hay duda alguna que te sirva, si tú hablas de que hoy me encuentro No hay duda alguna que te sirva, si tú hablas de que hoy me encuentro No hay duda alguna que te sirva, si tú hablas de que hoy me encuentro